Martín Torrijos siempre ha mostrado tener ganas. ¿Garras o ganas? Ganas. Ganas, ganas. No, garras es otra cosa. ¿Y tiene garra o no tiene garra? Lo que te quiero decir es que... ¿Tiene garra o no tiene garra? Yo creo que Martín Torrijos tiene una cara de inocente que administra muy bien, por decirlo de una manera. Pero lo que te quiero decir es que en el caso de Martín Torrijos, yo siempre dije que yo tenía mis dudas que él fuera candidato, porque dentro del PRD, en mi opinión, él solo competía si le ofrecían ser el candidato de unidad del PRD. Y eso no iba a pasar. Por eso yo tenía mis dudas de que él fuera candidato. ¿O sea, a usted le sorprendió que se fuera con la tolda de sus antiguos copartidarios? Sí, la verdad que, bueno, en política no hay sorpresas si no sorprendimos.